Prepárense, alístense parceritos y parceritas, porque en esta madrugada vamos a llamar a los números malditos de la lista negra de internet. Vamos a escoger números al azar y escuchar las llamadas más perturbadoras de su vida. Son las 2 y 24 de la madrugada y vamos a esperar que sea la hora maldita. ¿Que cuál es la hora maldita? Pues son las 3 de la mañana. A esa hora vamos a empezar con... ¿Qué haces Ronald? Llamando a las primeras malditas. ¿Dónde están? ¿Aló? Buenos días, pizzería Pérez 3. ¿Qué? ¿Pizzería? Es una pizzería maldita. Es una pizzería maldita, escúchila atentamente. Regálame una pizza monstruo. ¿Una pizza monstruo? Claro que sí. ¿Con cuáles sabores lo desea? ¿Con cuáles sabores? Recuerda que la pizza monstruo es aproximadamente para 12 personas. 12 personas, pero somos poquitos. Bueno, dile que sí comemos malditas. Sí, está bien. ¿Y qué trae? ¿Gusanos? ¿Muertos? ¿Pesuñas? ¿Sería? No, no, señor. Tenemos pollo bien mostaza. Tenemos carne barbecue. Tenemos hawaiana. Tenemos cocina de tocinita. Tenemos... No, 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 no. ¿Y eso? ¿Y eso qué? ¿Es con carne de humano? Eres un enfermo, amigo. No, todas nuestras carnes son 100% añejadas y de carne de res. ¿Ah? ¿Y cuánto sería? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? La pizza monstruo tiene un costo de 80 dólares y con domicilio y recargo nocturno serían 125 dólares. ¿Qué? Eso sí que está maldito. Está maldito. ¡80 dólares! ¡Me largo de aquí! ¡80 mil huevos! Omitan eso. ¿Qué pasó? Seguramente Ronald consiguió ese número de la lista de domicilios. Porque una pizzería a las 2 y media de la mañana es bastante extraño. Se confundió de lista. Era la lista negra de internet. Y ahora sí, prepárense para escuchar las verdaderas llamadas de terror. Vamos a llamar. Ya son las 3 a.m. y vamos a comenzar con todas estas llamadas. Miren, aquí está la lista y realmente es infinita. Pero voy a llamar a este número que está acá. Este número que está acá porque su nombre es André Choquera de Chalem. ¿Has escuchado ese nombre alguna vez en tu vida? ¡Jamás! Yo nunca lo he escuchado y es por eso que va a ser nuestra primera candidata para llamarla. Vamos ahora. A ver, haz silencio, Ronald. Haz silencio. Ni siquiera entra en la llamada. Ya, ya, ya. Está timbrando, está timbrando. Shh. Está timbrando, está timbrando. Dale que conteste. Momentos después. Dale que conteste, por favor. Nadie contesta hasta ahora. Todo el mundo está durmiendo. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Escuchas eso? ¿Con la señora André Choquera de Chalem? ¿Qué? Señora Choquera de Chalem, ¿está ahí? ¿Qué es eso? Está diciendo algo. ¿Sí me escucha? Dos. Son dos. Un hombre y una mujer. ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Son dos. Son dos. Un hombre y una mujer, dijo. Ay, está triste, está comiado. Eso fue todo. Amigos, qué impactada. Son dos y una mujer. Fue lo único que le escuché. ¿Tú escuchaste lo mismo, cierto? Sí. Dos. Son uno. Creo que sabe sumar. Son dos. Te volvió a llamar, Ronald. ¡No! Te volvió a llamar. Aló. Aló. ¿Escuchas eso? ¿Está riendo? Algo intenta decir, algo intenta decir. ¿Qué quieres decirnos? No. No te entendemos muy bien. Comunícate bien con nosotros. Dale, Ronald. Escoge tú un número. Te toca. Ya nos tienen hasta correos. Voy a llamar a Jorge Humberto. ¿Jorge Humberto? Sí. A ver, dale. Escribe el número y te haga mal. Jorge Humberto. No tiene número. Maldita sea. No tiene número. Entonces llama a otro, llama a otro. Dale, dale. María Luisa. Vamos a llamar a María Luisa. Dale. Escribe ahí el número y comencemos con esta llamada. Listo. ¿Listo? Ya. Qué timbre, qué timbre. Vamos a ver qué tienen para decirnos. A ver. Vamos, María Luisa. ¿Tienes algo por decir? Ay, chiquita. Ya está timbrando. ¡Tengo miedo! Ya contestó. ¿Aló? ¿Maruela Luisa? Mami, hay gente muy caquilla. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay qué? Mami, están entrando a la casa. ¿Cómo así que están entrando a tu casa? ¿Quién está entrando a tu casa? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Qué? ¿Cómo así? Es una niña. ¿Cuántos años tienes? No, cosas negras. De cosas negras. Pregúntale que cuántos años tiene que si no está con su casa. ¿Cuántos años tienes? No, niña. Ay, chico. Niña, ¿estás bien? Sí, no, mi amor. ¿Qué? ¿Dónde vives? ¿Dónde viví? No, 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 no. ¡No te escucho! Niña, ¿te puedo ayudar? No, por favor, no, 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 no. Ay, no, ¿estás bien? Algo le está pasando a esa niña Ronald. ¿Dónde viví? ¿Hay alguien al frente tuyo? Ayúdate, por favor. Ayúdame, por favor. Niña, niña. Tengo miedo. No, 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 me colgué, me colgó. ¿Te colgó? Llámala, llámala de nuevo. Algo le está pasando a esa niña. ¿Cómo así que ve cosas negras? ¿Alguien llegó? Alguien llegó a la casa, Ronald. No pongas esa cara de tonto, sino vamos, acompáñame. ¿Qué haces? Ven, 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 ven. Ven, 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 ya me digo miedo. Te dije que no hiciéramos esto. Tengo miedo. Vamos a salir, pero tú vas de primeras, ¿te parece? Tú eres... ¡No! ¡Ay, Ronald, me asustas! ¡No, tú vas de primeras! ¿Por qué no? Yo no. Tú eres más valiente. ¡No, Ronald, tú vas a ser mi escudo protector! ¿Ah? Hola. ¿Parse? Hola. ¿Chico? Hola. ¿Escuchas? Escucho, estoy aquí abajo, Ronald. Ya. ¡Ay, Dios! ¿Quién está ahí? ¡Parse, estás ahí! ¿Qué? ¡David, ¿eres tú? Se está perdiendo la luz. La luz se está perdiendo y apagando a Ronald. ¡Ven tú! ¡Ya lo dije! ¡Ay, no quiero salir! ¡Ya me dio miedo! ¡Ya leímos a esto, maldita sea! ¡Se apre malas decisiones! No, sí, Ronald. No quería hacerlo, pero... ¡Ven, ven! ¡Hay una sombra ahí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Amor, ¿estás ahí? ¡David! Si eres tú, ¡innos ahora! ¡No nos asustes! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡No! ¡No se debió haber hecho esto! ¡Ya, ya, cálmate! ¡Ya, cálmate! ¿Qué vamos a hacer? ¡Llama a la policía! ¿La policía? ¡Llama a la policía! 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 ¿Qué están haciendo? ¡Me asustaste, parce! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Por poco y me da un infarto, te lo juro. Por poco y me da un infarto, te lo juro que sentí que mi corazón se me salió con ese susto que nos metió. A mí también. Aún me duele el corazón. Pero, Tatis, no te preocupes porque la venganza contra el porcelín tiene que llegar. Y no vamos a hacer, Ronald. No te preocupes que sí la vamos a hacer. Ese susto no se va a quedar así como así. Y lo más importante de todo esto, Ronald, es que cumplimos con llamar a las llamadas. A las llamadas, no. A los números más perturbadores de internet. Y esa última llamada me dejó muy preocupada que pase con esa niña. A mí también. Yo creo que la asesinaron. Pobrecita. No, no digas eso. No digas eso, Ronald. Más bien, esperemos que esa niña esté bien. Y quisimos ayudarla, pero después no quiso contestar más el teléfono. Entonces, dejamos así. Y ahora les voy a decir, parceritos y parceritas, con mucho misterio. Si quieren una segunda parte de este video, ¿qué es lo que tienen que hacer, Ronald? Suscribirse, dejar un like y comentar. Comentar muchas veces. Tati, queremos una segunda parte. Y queremos que esta segunda parte sea con Ronald McDonald. ¿Qué? Yo no quiero salir más. No quiero estar a las 3 de la mañana. Despierto. Lo siento, pero sí vas a estar en mi video y en todos más mis, mis, mis videos. Creo que el sueño ya nos está afectando a los dos, ¿cierto? Creo que Ronald ya se durmió. Parceritas y parceritas, no olviden que los amo. Les mando un beso gigante. Nos vemos en el próximo video. Que sueñen conmigo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!